El Ayuntamiento del Distrito Nacional desalojó alrededor de nueve casuchas ocupadas por comerciantes informales en la avenida Circunvalación del sector Los Ríos, porque alegadamente es un espacio protegido. Los comerciantes afectados califican el acto como una injusticia porque el trabajo que realizan depende el sustento de sus familias. Este es un negocio con más de 20 años funcionando, donde nos mantenemos de aquí más de 10 o 12 padres de familia, de aquí yo mantengo a mis hijos y aquí yo he hecho todo mi sudor que yo he podido producir, lo tengo aquí. Le decimos a él que nos muestre la orden de desalojo y él dice que no, que él va a hacer lo de él, entiendes, al estilo fuerza porque no nos muestra nada, es lo que hay que tirarnos para afuera la mala, a golpes limpios y nosotros nos vamos a abandonar. Nosotros no tenemos otro lugar donde vamos a ir a buscar la comida de nuestros hijos, ¿qué vamos a hacer cuando no estemos aquí? Obviamente se les notificó de que debían desocupar el área verde, ellos nos temperaron y nosotros apegados a lo que dicen las leyes, ya estamos actuando. Los comerciantes dicen que acudirán a todos los mecanismos de defensa si no son debidamente reubicados.